¡Show una misteriosa a mano! ¡Llamó la atención de todos! Luciana Salazar respondió el comentario de una periodista en Twitter que planteó la curiosidad sobre la foto de ella en una revista. En una imagen, la modelo y conductora, posó junto al empresario Álvaro Rivera de Checo, y se puede observar un detalle que no pasó desapercibido para nadie, una misteriosa mano que rodea su cintura. El comentario en Twitter decía, ¿Alguien borrón de la foto? ¿Y se olvidaron la mano? ¡Jajajajajajaj! La mujer de la izquierda no me abrazaba en la foto. Mirá más Jimena Acardi fue criticada por su supuesta delgadez y salió al crucefor supuesto que otros piensan que todo se debe al uso excesivo de Photoshop. ¡Suscríbete al canal!